Entonces ahora vamos a hablar con los protagonistas, a ver qué nos dijeron. Contento mi debut en el cine argentino, la verdad que es un gran momento del cine nacional y una película que estoy seguro que va a entretener, va a movilizar, va a emocionar al gran público así que estamos contentos, una gran promoción y ahora bueno, a esperar la respuesta de la gente. Mateo es un tipo común y corriente, es un extranjero que viene por trámites personales a Buenos Aires con su chica está viviendo en Buenos Aires, la joda, la fiesta, un poquito viviendo una comedia romántica y en eso son secuestrados y lo obligan a tener que transportar como una mula 18 kilos de cocaína a Barajas, Madrid y de esta manera sueltan, liberan a su chica, a su amor. Entonces el tipo no la piensa dos veces y bueno, por amor se la juega, pero llega al aeropuerto, empiezan las dudas se da cuenta que en realidad puede pasar 18 años en prisión y bueno, toman la justicia por sus propias manos ahí empieza la película de acción, se encuentra con el personaje, con Nacho, el personaje de Germán Palacio y empieza una película de acción, empiezan 12 horas de acción y ahí el tipo termina cargadísimo, se agarra piña bueno, nada, es un tipo bueno viviendo una vida de malo. Tiene mucho suspenso la película, también tiene un final muy sorprendente. De un giro al final, ¿no? Sí, y eso es lo que también tiene de interesante el guión que escribió Marcelo Paestuel que también es el director y es una persona maravillosa que nos dio mucha libertad para trabajar. Y el lema de la película es ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor? Germán Palacio ¿En la vida algo que recuerdas que es de locura? Creo que habría que agregarle, no, ¿qué no estarías dispuesto? Claro, básicamente es al revés. Claro, sí, claro. Sí, no, por amor todo. Aparte, el amor tiene tanto, tanto, una paleta tan grandiosa de matices, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que cogerse la... Por favor, uno estaría dispuesto a hacer todo. Vamos a ver este thriller entonces de suspenso y acción que también se está realizando últimamente en el cine argentino.